hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo una actualización sobre el juego en este que compartimos días anteriores acá en el canal y bueno le estoy hablando de nada más y nada menos que de panic hay pues un juego en este click to an chicos que nosotros ya lo explicamos acá en el canal se haya subió un vídeo anteriormente hablando sobre este juego de verdad que pinta bastante bien pero solamente quería hablarles el día de hoy sobre una actualización recuerden chicos que esto no es un curso de inversión tampoco es asesoría financiera no estoy invitando a nadie a que se una este tipo de proyecto siempre investigue no me creas a mí investigan más al respecto y bueno si quieres entrar ya quedará de tu parte igual el link lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo pero cómo funciona este jueguito chicos bueno recuerden chicos siempre crear una meta más nueva o sea crear una cuenta meta más en este caso le he puesto pape que es la que vamos a trabajar en este juego en este y bueno chicos es básicamente eso siempre creen una meta más nueva para evitar inconvenientes y siempre en bien ahí el dinero que consideren necesario para posteriormente a eso trabajar a casa depositar acá dentro de la plataforma entonces cómo funciona este juego chicos acá nosotros vamos a comprar en este caso tengo cero pero bueno obviamente vamos a invertir acá en este proyecto bueno la cantidad mínima de 0.01 bnb compramos lo que sería los ap aquí podemos ponerle rando y compramos la cantidad esto no va a generar hasta un 3% diario chicos de nuestra inversión así que eso para que lo tengan en cuenta adicionalmente eso puedes abrir un box que te da diversos ítems en este caso me ha dado un vehículo nivel 1 que es como una carrucha o algo así para poder trabajar o sea y voy a ganar 0.1 por ciento por ese por ese claim y bueno aquí también si lo que vamos con esta cuenta de tuve también podemos ganar aquí también podemos claimar pero bueno aquí dice que debemos recargar primeramente bnb como pueden ver chicos este aquí está nuestro líder referido en caso tal de que quieres invitar a personas es el link que vas a encontrar en la descripción de este vídeo obviamente entonces chicos cuál es la actualización que quería hablarles sobre este juego chicos bueno aquí tenemos el toque como pueden ver ha tenido una fuerte subida desde que salió y bueno ahorita está teniendo una corrupción y ya se está estabilizando lo que sería el token como tal pape w bnb o sea el token está ahorita bastante estable está tomando liquidez de aquí abajo bueno posteriormente a eso probablemente suba probablemente sí probablemente no eso ya puede variar chicos igual siempre les recomiendo que bueno si van a sacar su dinerito siempre saque su inversión y luego sigan trabajando con todo lo demás también adicionalmente a eso podemos cambiar los bnb por pape y viceversa caso tal de que tengamos nuestro pape que es el la moneda del juego en la cual nosotros nos van a pagar acá dentro del juego la cambiamos por bnb y listo chicos no te compliques la vida tenía también acá lo que sigue su twitter su cuenta de twitter se acuerda que está creciendo bastante acá en la comunidad siempre salen cualquier cantidad actualizaciones y todo lo demás referente al juego algo que quería mencionar también en esta actualización es que ya llegaron a los 100.000 a los 100.000 en lo que sería la pool para la pool de los juegos si no vamos a capa ni ap como pueden ver acá tenemos 168 bnb cuántos esos chicos acá como pueden ver 168 668 como van a ver acá son más de 100 mil dólares en lo que sería la pulchidos esta es la pool de todos los usuarios o sea los que están formando el juego así que bueno pinta bastante bien chicos igual siempre tengan en cuenta muchísimos factores y todo lo demás como les dije multipliquen su dinero en caso tal de que lo quieran multiplicar saque su dinero y todo lo demás y todo bien y todo correcto nosotros hablamos más a detalle en este de este juego el cual el link lo van a encontrar en la descripción de este vídeo o sea el vídeo anterior donde explicó básicamente cómo funciona a detalle este juego de verdad que es bastante bien aquí como pueden ver sale el precio de papel en lo que sería mnb cuánto cuesta simplemente vamos a gestar y como les mencioné anteriormente chicos recuerden muy importante siempre cambiar acá lo que sería su iguales iguales de meta más y todo lo demás para que no comience a generar rentabilidad todos los días y bueno recuerden que estos pts lo podemos cambiar después de 35 días por bnb chicos así que bueno aquí en este caso tengo cero pero bueno en después 35 días cuando ya tengamos nuestro nft ya se hayan vencido los podemos cambiar nuevamente a bnb y se repite el ciclo algo que quería mencionar también es que se pueden unir a su grupo de telegram oficial chicos que también lo van a encontrar en la descripción de este vídeo este grupo chicos es aquí donde lanzan más o menos las actualizaciones los vídeos más actualizados sobre el referente a este proyecto y bueno aquí simplemente ustedes pueden conseguir todos los links de los links de telegram el link de twitter el chart el swap y el website directamente chicos así que les recomiendo que se unan chicos acá a su grupo de telegram para que estén más actualizados referente a todo lo demás aquí como pueden ver está el contrato como tal está renunciado chicos o sea que no pueden vaciar la wallet igual chicos muy importante siempre investiguen un poco más y estén al tanto de estos proyectos chicos únanse a los que se quieran unir aquí les voy a dar todo el link en la descripción algo que también quería mencionar chicos es que hace hace unos días ya habían hecho un ama aquí como pueden ver bueno ya esto pasó por eso que les recomiendo que se unan a su grupo de telegram oficial chicos para que estén al tanto de todo de toda la evolución de cómo va funcionando todo esto y estén al tanto de los ama todos obviamente para aquellas personas que realmente quieran unirse a este proyecto y también mencionarles lo que bueno lo que hablamos hace un segundo que ya la pool pasó los 100 mil dólares lo cual pintan bastante bien chicos y daba como que un poquito más de confianza a la hora de entrar a este proyecto recuerden siempre invertir dinero que no estén o sea que estén dispuestos a perder chicos para que vayan a invertir dinero que vayan a utilizarse para comer ni nada por el estilo es chicos siempre un dinero que ustedes lo vayan a multiplicar y que realmente no necesiten directamente bueno chicos quería dejarles este proyecto por acá para aquellos que quieran entrar obviamente le voy a dejar este proyecto en la descripción de este vídeo como les mencioné al principio del vídeo siempre investiguen un poco más siempre vayan un poquito más allá de toda la información que yo les doy siempre busquen investiguen a ver si les gusta entrar a este proyecto de verdad que nosotros vamos a entrar acá bueno solamente quería explicarle la actualización lo que ha venido sucediendo últimamente en este proyecto y bueno para que lo que deseen entrar los links que van a estar en la descripción de este vídeo y bueno chicos no va más hasta acá este vídeo si te ha gustado con un buen like se agradece chicos de verdad que se agradece muchísimo y bueno debemos saber qué dudas tienes respecto a este proyecto y si yo lo voy a responder semana que si chicos se despide acá de su canal luis rivero y nos vemos y nos vemos hasta un próximo vídeo chau chau